Aniversario de Sanito Sibonet Vamos a iniciar con un tema de salsa que le vamos a enviar a toda la gente que bueno, hace un año estábamos un poquito tristes porque había pasado una tragedia allá en la ciudad de las hamburguesas la ciudad de Nueva York y hoy, para recordar este gran momento que vivió todo el mundo entero vamos a ver una salsa dedicada a toda la gente que perdió su vida en las zonas gemidas de Nueva York el tema se llama Yo No Te Olvidaré ahora en inglés hasta Nueva York para mí, compadre el toby de Culhuacán vamos a bailar yo no te olvidaré para la mano de la población oriente Furry Norte ojo rojo la comi Sibonet vamos a bailar señores ahí vamos yo no puedo cariño yo no te voy a hacer yo no te voy y ya no te voy y bien yo no lo hago ya no te voy yo no te voy a hacer entonces yo no te voy a hacer yo no te voy a hacer Desde la tierra mundial del chorizo verde y seis pavos, la organización AED, hoy un sueño, mañana una realidad, niños sin amor, con cómics y bonés, cancho, hasta la eternidad, NCO. Ya no te olvidaré, y la triple A del Gustavo, como dice, como se llama, honor a las torres gemelas de Nueva York. Tengo el margarito, tonito y rumbo a Ney. Tengo el margarito, tonito y rumbo a Ney. Tengo el simbolés, así iniciamos, bienvenido sea, y sé, los discos México y Estados Unidos, niños sin amor, discos, el café, barrio, siempre unidos. Tengo el simbolés, así iniciamos, bienvenido sea, y sé, los discos México y Estados Unidos, los discos México y Estados Unidos, los discos México y Estados Unidos. El único de mi abuela y mi compañero y mi tía Solo quiero un saludo con voz de ardilla El Charlie Montana Y el Tlacomulco Nos venimos en carro, mucho menos en coche Venimos a apoyar al mejor de la noche Del Fami, Inkspani del Cherokee Para Nicomodio Rejitas Y su esposa Saludos, buenas noches ¡Ajá! Nuestros parjuares Salos huertos de la salsa Aniversario De la familia Lina Vicente y Pablo ¡Vamos! San Miguel Topilejo A San Francisco En el visor aniversario De Siboney La Máxima Autoridad De Siboney La Máxima Autoridad La Máxima Autoridad La Máxima Autoridad La Máxima Autoridad No te olvidaré Para los pocos locos del reto Vimos quien loco Llegó el francés Nos somos de Pito, de Nivenesa Tenemos a Mañana Siboney Chingón por naturaleza Estrón y Miguel Víctor, de Eduardo y Arturo ¿Quién más que el 5? With you I learned to stand so well I just can't go with your name ¡Vámonos! Ahí llegó el tamal y la luna Felicidades Siboney Y amistad carayas ¡Sí! Le volvemos el camión y el coche Venimos apoyando al chino de la base Siboney La banda fresa de gallo de Aragón Y su ex aniversario Si, 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 sí, si, sí, niveles Siboney Para laalta en función del encátar Conincuentes de Halpa Porque hace un ritmo que hay llorada Niños sin amor acaban de llegar La Máxima Tierra La Máxima Tierra